Con Excel seremos capaces de gestionar una enorme cantidad de información que en ocasiones puede ser excesiva. Este es el motivo primordial por lo que muchos usuarios prefieren limitar la cantidad de información que se puede introducir en las hojas de cálculos de Excel. A veces nos encontramos ante la necesidad de querer validar ciertas celdas en nuestras hojas de cálculo, buscando la forma de cómo limitar la longitud de texto en cada una de ellas, es decir, limitando la cantidad de caracteres que un usuario puede introducir en una celda que va a contener texto, ya sea para ingresar números de identificación de empleados o simplemente ingresar códigos de productos para un control inventario. De esta forma podemos evitar que se cometan errores de exceso de caracteres, mantener un formato y coherencia de cada código numérico o algún texto en particular que queremos ingresar. También puede ser muy útil cuando necesitamos tener cuidado con las longitudes de los textos en las celdas que posteriormente van a ser exportadas a una base de datos donde los campos tienen limitaciones de tamaño. Para solucionarlo tenemos la opción de validación de longitud de texto y en esta lección explicarámos detalladamente cómo usar límites de caracteres en cualquiera de las celdas de Excel. Las condiciones de limitaciones son idénticas a las vistas hasta ahora como con los datos numéricos, fechas y horas, por lo que no tendremos mayor problema para configurarlo. La única diferencia es triva en que ahora limitaremos el número de caracteres. Para realizar validaciones de datos teniendo en cuenta la cantidad de caracteres que deseamos, podemos validar una celda para que permita el texto o números que contengan cualquier tamaño. Ejemplo, que permita sólo escribir cinco caracteres o entre un rango de caracteres o entre otras variables más. Esto puede ser útil al incorporar códigos de identificación, en lo que sabemos que todos tienen el mismo formato. El primer paso a realizar es seleccionar la celda o el rango de celda al cual vamos a validar. En nuestro caso seleccionaremos el rango de celda desde B3 hasta B16 que contiene datos de código de zip. Posteriormente nos dirigimos a la ficha datos y en el grupo herramienta de datos clic al comando validación de datos. En el cuadro de diálogo que se abre seleccionamos de la ficha configuración el tipo permitir longitud de texto. Y para nuestro ejemplo vamos a seleccionar la condición de tipo dato igual a y la longitud que vamos a ingresar va a ser de 8. Por eso que vamos a escribir acá igual longitud 8. A continuación si deseamos podemos configurar los mensajes de entrada y también el mensaje de error que se explicaron también en lecciones anteriores. Podemos personalizar nuestro mensaje de error el cual va a impedir que se introduzcan datos no válidos que en nuestro caso se refiere al límite que acabamos de asignar. Por ejemplo podemos colocar como título error y como ingresar código de zip de 8 caracteres. Luego clic al botón aceptar. Ahora si ingresamos un número de carácter mayor al establecido, por ejemplo en la celda B3 ingresaríamos el siguiente código, nos va a aparecer el mensaje de error porque excede el número de caracteres configurado en el criterio de validación. Debemos ingresar un código de 8 caracteres el cual si acepta como podemos apreciar y de esta forma nosotros podemos validar celdas en Excel considerando la longitud del texto. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!